...avisar y entrar, el amor me enreda en la aventura... ...el amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta... ...el amor no sabe de esperar, no suele ni avisar, ni entrar... ...el amor me enreda en aventuras, y por él comienzo a hacer locuras... ...el amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti, y ahora... ...yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, y este amor sigue creciendo día a día... ...yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, quiero ir... ...y este amor sigue creciendo día a día... ...yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, quiero ir... ...que ironía... ¿Qué es esto? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es esto? No sé de qué me hablas. Lo sabés muy bien, tío. ¿Cómo se te ocurre llamar a Agustín cuando está en junta conmigo? ¿Qué es eso de junta? Agustín está bajo mis órdenes. Yo soy el gerente de... ¡Gerente de un cuerno! Yo soy la principal accionista de esta empresa. Si muevo un solo pedo, vas a terminar limpiando los pisos. ¿Pero cómo? ¡Nada de peros! A partir de ahora las cosas van a cambiar en esta empresa. Agustín está a mi servicio. No vas a disponer de él hasta que yo termine. ¿Quedó claro? Será mejor que te laves la cara antes de venir a trabajar. Hoy tenés los ojos más huevos duros que nunca. ¡No! ¡No! No es verdad, no tengo los ojos huevos duros. Es cierto, ahora aparecen los huevos fritos. Agustín, Ana María, por favor. Ana María y Agustín pueden quedarse. ¡No! ¡No, no! No me vas a permitir que te aburre de mí. Exijo respeto, respeto. Yo estoy aquí para trabajar. Me deslobo dándole la vida a esta empresa. Todos los días, desde la primera hora de la mañana hasta la noche. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Que ocupe una silla no significa que usted rinda. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque soy la dueña de esta empresa. Y a partir de ahora, voy a controlar el rendimiento de cada uno de sus empleados. Incluyéndolo a usted. No. Incluyéndolo, no. Empezando por usted. Viniste a enloquecernos a todos. A todos. Pero yo estoy para trabajar. No para perder el tiempo. Agustín. Sí. A mi oficina. Si esta negrera te deja. Puede ir, Agustín. Esta negrera lo deja. Bueno, yo creo que en un momento de nervios se dicen cosas que no se piensan. Yo dije todo lo que pensaba. Quiero que nos encontremos fuera de la empresa. Y no para darle el gusto a ese huevo duro. Sino porque no quiero ser interrumpido. ¿Y a dónde podríamos ir? A mi departamento. A la salida podemos ir a tomar un café. Sí, es una idea perfecta. Es una idea perfecta. Y bueno. Buena idea. Permiso. ¿Pasa algo? No. Nada. ¿Qué estabas haciendo a solas con ella? Eso no es asunto tuyo, Laureano. ¿Ah, no? No. ¡Ah, no! Ya me vi en rata. Ya me vi en rata. Los aquí no sos nadie. ¿Sabes nadie? Estás en esta empresa por la generosidad de mi tío Carlos. Pero así como entraste, yo te puedo sacar de una patata. ¿Quieres probar, Laureano? ¿Quieres probar? A ver si el traste tuyo termina siendo el roto. ¿Quieres probar? Permiso, Laureano. Hola. Sí, con la señora. Soy Laureano y Botí. ¿Quién va a ser? Hola. Laureano. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ya mismo te quiero aquí. Ya mismo. ¿Qué pasa, Rosalía? ¿Qué pasa? Que tu hijo es un imbécil. Eso pasa. ¿Por qué volviste? ¿Qué pasa? Dijiste que te habías cansado de mí. No, no, mi amor. De vos no. De la situación ingrata. ¿Por dónde anduviste? Estuve tratando de comunicarme con Eva Pacheco Huérgo, pero nunca atendió el teléfono. Me alegro. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué te conozco? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Ese parece uno de esos malditos dichos de Perla, ¿no? Ah, bueno, se me pegó. Pero no hablemos de Perla. Está muerta la pobre. Lo que no está muerto es mi amor por vos, Géme. Nunca pude olvidarte. Pero... Pero, ¿pero entonces todavía me querés? No sé cómo poder dudarlo, mi amor. Hablemos de negocios ahora. ¿Qué negocios? El nuestro, mi amor. Eva heredó la empresa de su abuelo. Sí. Y eso puede significar mucho si es que nosotros sabemos usar al bebé. Pero, pero el bebé está en el pueblo. Ella todavía no vino a buscarlo. Pero entonces, es justo que ese pobre chico viva con su padre. Ya que la madre lo olvidó, ¿no? ¿Vas a apretar el acelerador? Podemos decir que ya puse mi tercera velocidad. Es hora de definir, ¿no? Es hora de comer, viejo. Vamos a acabar con Nerta. Con todos sus empleados. Ah, y también sus empleadas. Pero lo primero que tengo que hacer es conquistar a la vieja. Ah. ¿Te refieres a doña Rosalía Pacheco Huergo? Hay algo que te quiero pedir. Por favor, cuando estés frente a ella, ni se te ocurra llamarla vieja. Si, no. Si, no.